Muy buenas a todos, soy YoquetaFenix y bueno pues aquí estamos en un vídeo más para el canal. En esta ocasión os traigo God of Quarks. Vamos a continuar con la serie. Tengo que decir que como no estoy alzando la voz como acostumbro en otros vídeos porque en este vídeo voy a hablar más bajito de lo normal porque resulta que no tengo la voz todavía bien. He estado enfermo durante una semana y media y he tenido fiebre, después dolor de garganta y hasta el punto de llegar este fin de semana a placas de pus y dolor de garganta muy fuerte. He tenido que ir al médico, ya he remado antiótico y además estoy un poco mejor. Puedo alzar un poco mejor la voz pero no puedo alzarlo como me gustaría. Por eso el fin de semana pasado no subí bien. Y también como veis me he comprado una silla de oficina. Le he puesto los cojines de la silla de gamer que tenía anteriormente. La voy a dejar en una esquina para que la veáis. No es una silla increíble pero la verdad que me hace muy bien el apaño y me gusta la verdad porque me aguanta el peso. Tiene los cojines de la silla gamer de la de la otra que tuve. Así que para la espalda y el plan oficina, o sea, me lo he puesto de puta madre para mí. Así que nada, dicho esto, vamos a continuar con el episodio de hoy. En otra ocasión no sé lo que nos va a deparar la aventura, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos a ver. Eso si era por aquí. Así las dos metrices, ¿no? No, 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 no. Voy a ir a la cama con ustedes porque no. Ahora mismo tengo cosas que hacer. Vamos por aquí. No sé si por aquí se podrá ir. Ah, vale. Ya recuerdo. Que tenía que ir a buscar a, bueno, el sitio ese donde nos quedamos, que es como un laberinto, una especie, bueno, una especie de laberinto, tabú, porque no sé si era un laberinto, no lo he jugado completo, como ya sabéis. Así que no, no sé. ¿Todo esto? ¿Dónde salto? ¿Qué cojones? ¡No! ¡Mierda! Eso, que bien. Bien, como veis, también he arreglado la camarita, así que ya puedo copiar en la cámara, no sé qué error le pasaría antiguamente, no sé qué es lo que tendría, la verdad. Pero ahora ya puedo poner la cámara, así que un gustazo, la verdad, porque no podía poner cámara ninguna. En ocasiones sí que he subido vídeos diciendo que yo, pues no podía poner la cámara por esto, por lo otro, por lo que sea, pero más consistente, más comprensible, pero me gustaría poner la cámara en esta ocasión, pues sí, la he podido poner. Vamos para adentro. Vale, era aquí. Pues en principio ni puta idea, vale, pero no sé, no sé, no sé, vamos a investigar, vale, no sé el tiempo que tardaremos. Si tardó mucho, paso el vídeo para adelante y ya está, no hay que preocuparse, vale. Vale, yo quería que vea camino, pero no, teníamos que hacer eso para mostrar el camino. Así que vamos para allá. No, ya me he caído la vista, es que para las plataformas hay veces que soy malo, que soy bueno, dependiendo de la plataforma que sea. En este caso, soy un poco raro. Vale, tenemos que quedar ahí, ¿vale? No sé cómo, pero hay que pasar por ahí No, nos va a un monstruo por el lado derecho Tiene pechos Tiene su cabeza, vale, entonces tenemos que matarla Eso lo esperaba ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Gira izquierdo para colar patrón sobre la cabeza de la medusa! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Gira izquierdo para colar patrón sobre la medusa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!